¡Daron la espada en el catarro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo valiente, lo valiente, lo valiente, lo valiente! ¡Aleluya! En el campo de batalla estamos hoy Rodeado de enemigos que dan voces Contra ti y contra mí Diciendo ¿Quién peleará contra mí? ¿Quién me podrá vencer? En el campo de batalla estamos hoy Rodeado de enemigos que dan voces Contra ti y contra mí Diciendo ¿Quién peleará contra mí? ¿Quién me podrá vencer? ¿Quién me podrá vencer? ¿Quién me podrá vencer? Tú vienes contra mí Con mi espada y jabalina Más o menos contra ti En el nombre de Jehová Jehová te entregará hoy en mis manos Y no te vencer Hoy tomo mi espada y me levanto Y corro a la línea de batalla Somos dios ¿Quién me podrá vencer? Sólo ¡Quién me podrá vencer! Parte dividera ¡Suscríbete al canal! 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 se conoce como los valientes de David pero había uno que me llamó la atención uno que se llamaba Iazán, si no me equivoco que dice la palabra de Dios que cuando más recio se puso a la batalla aquel hombre aunque su cuerpo se cansó le guama se le quedó pegada en la mano le guama se le quedó pegada en la mano que se te quede 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 Somos valientes, el ejército del cielo Somos valientes, revestidos de la acción Hoy revestidos de la acción Valientes que no han doblado sus rodillas Valientes que no han doblado sus rodillas Esa vez, valientes que no han doblado sus rodillas Esa vez, valientes que no han doblado sus rodillas Andalgo somos valientes, solo valientes ¡Vamos valientes, valientes que no han doblado sus rodillas ¡Viva valiente, valiente, valiente! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 No sigo siendo valiente En el campamento del ejército de Roma Dime que he tratado, no soy valiente No me he quitado, no me he soltado Dejame que Dios me pegó Y la calle va a ser más En el castallo de la tierra En el castillo 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 de los El castillo de la tierra Bueno, reci revival en el castillo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!